El titular de la Secretaría de Avialidad y Transporte, Carlos Moreno Alcántara, compareció este viernes ante el Pleno Legislativo, en el marco de la glosa del sexto informe de gobierno, en donde afirmó que en este sexenio se entregaron 10.412 concesiones, de las cuales 8.335 fueron regularizaciones. El funcionario estatal señaló que todas estas concesiones que se otorgaron fueron apegadas en el marco de la legalidad, y negó que la Cevitra haya estado involucrada en actos ilícitos, como la venta y otorgamientos de concesiones para el transporte público. Mucho se ha hablado respecto que si hay venta, extorsión, ilegalidad, señalamientos que a diario se plantean, en ocasiones como bandera política, en otras como principal reclamo y en muchas otras como mero rumor. Explicó que este fue uno de los sexenios que menos concesiones y permisos otorgó, en comparación con las pasadas administraciones, como la del año 2004, donde expidieron más de 15.000 concesiones y en la de Ulises Ruiz se otorgaron más de 12.000. Mucho se ha hablado que estamos al fin de sexenio y que van a existir una enorme cantidad de concesiones, que hay más de 20.000 otorgadas, que hay muchos más como nunca que se han dado en sexenios anteriores. No, señores. Señoras y señores diputados, con plena convicción vengo a decir que hasta antes, hasta el año 2004, se habían entregado 20.794 concesiones. Dicho sea de paso, en el periodo de Oro Carrasco aproximadamente tenía 5.000 y tantas concesiones. Fue en el periodo 2004 cuando se entregan al final del sexenio más de 15.000 concesiones. En el año 2010 se otorgaron 12.417 concesiones y nosotros tenemos un corte que se han otorgado 10.412 concesiones. Cabe mencionar que Moreno Alcántara ha sido acusado por integrantes del sector empresarial de transportistas de Oaxaca de facilitar los trámites de concesiones a integrantes del Sindicato Libertad. Es de señalar que en las últimas semanas las oficinas de la ocasiones, principalmente por este tema. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.